Estamos en el distrito de Chingas, provincia de Antonio Raimondi, en donde la mayoría de sus habitantes se dedican a la producción del maíz, producto cultivado desde la época de los Incas y que hoy en día se consume en grandes cantidades. En este valle favorecido por el clima templado, su ubicación estratégica y las tierras fértiles hacen que el maíz tenga un buen desarrollo, producto que se diferencia del resto de maíces por su gran tamaño de grano, sabor y calidad. Teniendo estas condiciones favorables, permitió al Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural, Agro Rural, Uwari Antonio Raimondi, mediante el concurso de proyectos productivos ante el Fondo Minero Antamina, intervenir para mejorar la productividad de esta gran minea, la misma que se viene logrando con el aporte financiero del Fondo Minero Antamina, cuyo proyecto, Cadena Productiva del Maíz Choclo en Chingas, tiene una duración de dos años, cuya meta es encaminar al mejoramiento de las capacidades competitivas de 174 familias campesinas. El proyecto de la Cadena Productiva del Choclo se instaló con la finalidad de mejorar la articulación con los mercados regional, nacional y de exportación, así también para incrementar los ingresos familiares y generar empleo de manera sostenible para las organizaciones campesinas de Chingas, Chabarcón, Vilcabamba y Rontoy. El proyecto tiene como meta instalar 174 hectáreas de maíz de la variedad Blanco Urubamba, con un presupuesto de 1.455.000 nuevos soles. La experiencia y reto del ex Pronamach, ahora agrorural, fue la no ejecución del proyecto mediante los fondos de capitalización comunal, FONCAPCO, sino la implementación bajo la modalidad de fondo de garantía, en convenio con la entidad financiera Credit Chabin, con resultados exitosos, resaltando además la baja morosidad debido a la cultura crediticia, el apalancamiento de otros créditos a través de Agrobanco. Hace 5 años, más o menos por hectáreas, sacaban 14 toneladas, 15 toneladas, y sembrábamos también a más distancia, 40 centímetros a 50, y cada vez más hemos estado viendo, sembrando un poquito más cerca, a 30, 35, y ahora en campaña chica sembramos a 25 centímetros. La calidad del choclo es más chico, mediano, comercial, y más cantidad, y más tonelaje sale ahora. Nosotros hemos mejorado la producción. Nosotros producíamos más antes 15 toneladas, y con lo que prácticamente nosotros hemos abonado bien y hemos producido, pues hemos llegado a 20, 18 a 20. Sin agrorural, primeramente, pues más antes, no podíamos aumentar la producción, porque con la implantación del campo semillero, hemos aumentado el tonelaje de producción por hectárea. Hemos llegado hasta 25 toneladas por hectárea. Agrogrural está apoyando también en parte técnica e incentivando a las agriculturas en diferentes campos. Nosotros les asesoramos en forma técnica cada 15 días, así mismo les otorgamos cursos de capacitación en relación a la fenología del cultivo de maíz, es decir, desde la siembra hasta la cosecha. Música 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 Ahora ellos siempre vienen cada quincenal a verificar cómo estamos en el avance del trabajo, cómo estamos sembrando, el abonamiento, la fumigada, todas esas cosas, y está pendiente de todos nosotros. El resto de las labores que se está realizando es también la parte de organización de cada zona. En esta parte tenemos tres asociaciones, uno es lo que es la asociación de Chicraipún, otro es la asociación de Paraíso de los Conchucos, de Chingas, y el otro es la empresa semillerista de Vilcabamba, que está realizando lo que es la siembra de semilla de maíz choclo, de la variedad Blanco Urubamba. Nosotros hemos estado prácticamente débil en la parte organizativa, y en eso justamente hemos tenido capacitaciones para que nuestra organización camine como organización, no como agricultor individual. Dentro del proyecto no solo es el apoyo técnico mediante la asistencia técnica que brindamos a los agricultores, tampoco los cursos nada más, sino hacemos también la formalización. Otro de los aspectos fundamentales que tenemos es la comercialización. Nosotros hacemos la articulación comercial mediante los agricultores y los comerciantes mayoristas. Estamos vendiendo semillas certificadas. Nosotros estamos colocando a nivel de Ancash y también hacia la costa, que son los valles de Pisco, de Huacho. Con estos excelentes resultados, los agricultores participan en las ferias locales y regionales, recibiendo en cada una de ellos buenos elogios por la calidad de los granos y mazorcas de maíz. Los agricultores de esa zona justamente ese día nos concentramos a nuestro festival, a exhibir nuestros mejores choclos y hay pues un concurso, y los mejores choclos que ganan en la calificación son premiados. Directamente no exportamos, pero tenemos canales comercializadores que compran y exportan este choclo. Están exportando a Estados Unidos, a Europa, no hay buena cantidad, y tiene una buena demanda y ha tenido resultados bastante positivos en el mercado internacional. En perspectiva se viene promoviendo convertir a Chingas en un centro productor de semillas de maíz blanco urubamba para distribuirlo a nivel nacional. La organización de Vilcamba tiene una meta, de que en forma asociativa formar conciencia en nuestros socios para poder formar una planta de tratamiento del maíz choclo en Lima, y entonces después ofrecer primeramente a las empresas exportadoras y más adelante llegar al mercado extranjero para poder vender y tener el mercado asegurado.